a este proyecto, a esta caravana, a esta campaña solidaria y humanista que estamos llevando adelante quienes son parte y en esto yo quiero agradecer públicamente a todo el equipo de los Rangers del Pacífico que es liderado justamente por nuestro amigo Jofre Alcibar que sin un centavo alguno ellos se han sumado, se han empoderado justamente de esta labor social que nosotros con el colectivo de la nueva generación, con Alex Quintero, estamos apoyando para que se pueda construir provisionalmente ¿Por qué decimos provisionalmente? Porque recordemos que en el futuro aquí se tiene previsto en la planificación municipal el quinto puente pero hasta que sea eso, bien estamos quedando de acuerdo con los propietarios con los que van a ser beneficiarios de estos galpones comerciales de que ellos en su momento deberán ser retirados o desmontados con el compromiso con don Jofre mismo de que ellos ayudan a desmontar cuando se vaya a construir el quinto puente dentro de eso notamos que la obra está avanzando, hoy estamos trayendo cementos y también lo que tiene que ver en varilla en esto también Jalenacón quedaron justamente en apoyarnos con los bloques que esta semana seguirán llegando y poco a poco vamos a ir avanzando, ya en los datos técnicos, ¿qué porcentaje va la obra? pues quien conoce del tema, don Jofre Alcibar, dará a conocer cómo continúa esta obra ¿En qué porcentaje ha avanzado? Compañero periodista, gracias a los medios de prensa pero primeramente agradecerle a Dios por la oportunidad que nos da en presentar esta obra que es para nosotros los comerciantes de la barraca que un día pues desgraciadamente cayeron el flagelo de la pandemia del incendio gracias al compañero Miguelón Ruiz, al compañero Alex Quintero de Nueva Generación, al colectivo, gracias a los Rangers y principalmente a ustedes compañeros periodistas la obra va en un porcentaje de un 30% como ustedes la están viendo acá hoy día vamos a recibir 20 pacas de cemento de parte del colectivo, de parte del compañero Miguelón decirle a las autoridades que se sumen que esto no es ninguna tienda política no estamos haciendo ninguna participación política ni estamos aliados en ninguna estructura política es un brazo caído de familias que han perdido su negocio y de una u otra forma pues los compañeros se suman como cualquier compañero enmeraldeño puede sumarse o cualquier institución o el resto de los concejales, los asambleístas, alcaldía, gobernación, prefectura pueden sumarse con ese granito de arena ¿Cuándo piensan terminar eso? Nosotros pensamos terminar el 24 o el 23 de este mes o sea para entregarles porque los compañeros acá ellos venden a lloviejo para que tengan la oportunidad de reactivar su negocio y pedirle a todas las autoridades que se sumen como lo vienen haciendo pues los compañeros Miguelón O sea en 10 días más, ¿creen que se puede atribuir? Nosotros si tenemos el material nosotros somos 360 rayos que si tenemos el material acá nosotros pues en una semana terminaríamos estos compañeros periodistas Así es, algo que vale acotar aprovechando los medios de prensa ya el día de ayer bueno hemos mantenido una reunión con el director de planificación del municipio con el comisario de construcción donde le hemos entregado ya el oficio para el permiso de construcción de esta hora todo eso se lo está haciendo legalmente y por eso informamos nosotros que esto va a ser algo provisional quizá el terreno de aquí no se ha podido legalizar las familias que están aquí no se ha podido legalizar por el tema que está en la planificación el quinto puente, pero hasta que se construya, vuelvo y repito van a estar ellos dignamente ubicados aquí con sus galpones de cemento, con su techado, toda su seguridad y como lo decía tío Jofre en este caso ellos necesitan reactivarse porque ya han estado casi dos meses de lo que pasó el flagelo no han generado nada de ingreso y aquí es como se venden los típicos años viejos aquí es donde se vende el palo santo, aquí es donde se vende el maduro, el verde créanme que no hacemos obra, pero si hacemos este tipo de gestión y como bien lo recalcaba, sumarnos las diferentes autoridades un pequeño granito de arena, yo creo que valdría bien que vengan aquí y mire, Grupo Ranger, sin centavo alguno usted lo está viendo aquí haciendo campamento aquí ellos mismos hacen su logística, hacen oficina yo creo que eso es que nosotros debemos relevar y a la ciudadanía esmeraldeña por favor sumarse también a esta acción solidaria créanme que más allá de la inversión que se haga es la inversión sentimental que nosotros tenemos y en este caso vamos a seguir golpeando las puertas de las empresas privadas así como Jalenacón se está sumando así como Toquito se está sumando de muchas empresas justamente que van a ayudarnos en esta obra social bueno, yo quiero decirle algo a las autoridades a la compañera alcaldesa Lucía Sosa tener una reunión con nosotros los Rangers y nosotros nos comprometemos a conseguirle los fondos del quinto puente hacerle el quinto puente y a desarrollar el proyecto con nuestros ingenieros, ingenieros civiles, nuestros arquitectos nosotros nos comprometemos a conseguir el recurso para el quinto puente de esta obra nosotros sabemos que la ONG a la cual nosotros nos vienen manifestando nuestra ayuda y colaboración con ellos nosotros podemos sentarnos compañera Lucía Sosa y de frente pedirle a usted que nosotros conseguimos los fondos para los puentes que necesite o el resto es que se desarrolle la ciudadanía de la ciudad y provincia de Emeraldas si este en verdad es el quinto puente queremos firmar un acta de compromiso público con usted para que sepa que nosotros los Rangers no venimos de equipos vulnerables no somos delincuentes, no somos terroristas somos gente de bien que un día perdieron la oportunidad porque nuestras autoridades nos dieron la espalda gracias compañero Miguelón Ruiz hoy día no nos está dando la espalda podemos manejarnos a través de la televisión venimos por 22 años anónimos y nos comprometemos a hacer el quinto puente con el desarrollo y la economía de la ONG gracias por ver el video